Buenas noches a todos. Santiago y Federico, no sé si me escuchan. Sí, se escucha perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y bueno, a toda la audiencia, el auditorio que están conectados, le damos la bienvenida a una nueva jornada, al tercer encuentro de la jornada de actualización en ecocardiografía y a imágenes cardíacas, pedagogía de la práctica clínica diaria. Hoy tenemos el placer de presentar un invitado de Fundación Favalor, el doctor Federico Ignacio Cepa, la División de Cardiopatías Congénitas del Adulto de la Fundación. Él nos va a dar la segunda charla que va a estar luego de la charla de Santiago Cardona. Básicamente su charla es titulada en Cardiopatías Congénitas del Adulto. ¿Qué no debemos dejar de saber como cardiólogos clínicos? No estamos de repente acostumbrados a ver cardiopatías congénitas en el adulto. Y la primera charla que sigue a continuación de mi presentación es del doctor Santiago Cardona, es cardiólogo del sanatorio diagnóstico. Él nos va a hablar del rol de la ecocardiografía, las complicaciones portables de marcapasos a propósito de un caso. Luego de las dos charlas, invitamos al auditorio a que hagan sus preguntas. Las pueden hacer conectando su micrófono o de repente preguntando en el chat. Les solicitamos por favor que coloquen en el chat sus nombres, nombre y apellido. De paso, nuestra secretaria Leylen va a tomar la asistencia al curso de la asociación. También recordarles antes de empezar que el cuarto encuentro, la cuarta jornada, va a ser el día 3 de noviembre, las 20 horas. En ella vamos a tener un invitado internacional, es el doctor Pedro Graciano. Así que para que lo agenden, hubo modificaciones en el calendario y pasó para el día 3 de noviembre. Buenas noches a todos, Santiago. Empezamos con tu charla. Adelante. Vale, Juan. Perfecto. Muchas gracias. Voy compartiendo la pantalla. Bueno, buenas noches a todos. Les voy a presentar adelante un caso que recibimos en consultorios externos del sanatorio de un paciente de 68 años, hipertenso, ex tabaquista. Tenía antecedentes de colocación de un marcapasos BBI 3 años atrás por una enfermedad del nodo sinusal que se había manifestado con un síndrome de taquicardia-braicardia. Previamente al implante del marcapasos, presentaba un ecocardiograma con un informe que decía que tenía cavidades de dimensiones normales, una fracción de eyección del 70% e hipertrofia ventricular izquierda moderada. Y venía medicada actualmente con bisoprolol, 10 miligramos al día y 5 miligramos a la noche, ribaroxaban, 20 miligramos y tamsulosina. Como les decía, asiste a un control cardiológico, donde se le realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde no se observan mayores alteraciones, y para evaluar el correcto funcionamiento del marcapasos, se le realiza un masaje del seno carotil, donde podemos observar que al bajar la frecuencia cardíaca, bueno, sale la estimulación del marcapasos, no se observan falladas sensadas, pero lo que se destaca es una imagen de bloqueo completo de rama derecha, que es lo que llama la atención. En ese mismo momento, se tiene por el sistema una radiografía que se había hecho por otro motivo en la institución, donde en la incidencia de frente, el catéter no impresiona tener, estar con una posición anómala, pero vemos en la incidencia de perfil, que el catéter ventricular tiene un trayecto posterior. Bueno, ante la sospecha de un mal posicionamiento del catéter de marcapasos, es que se realiza un ecocardiograma dopleo. Este es el ecocardiograma transtorácico, tenemos una vista para external, un eje largo, donde podemos observar que el catéter de marcapasos aparece por la aurícula izquierda, atraviesa la válvula mitral, impresiona y implantarse en la pared, en el ventrículo izquierdo. A la derecha están las imágenes frisadas del mismo video, donde se observa lo mismo. Este es también en la vista para external, un tracto de entrada del ventrículo derecho, donde, bueno, lo que llama la atención es que no hay, no se visualiza el catéter de marcapasos, si se observa una insuficiencia tricuspida, en la cual es leve, y lo mismo se observa en la imagen, en el video de la derecha, que es un eje corto de grandes vasos, donde no se observa el catéter de marcapasos en cavidades derechas. La vista apical de cuatro cámaras, la cual no era la mejor, se tuvieron que modificar los parámetros para poder ver bien el catéter, se observa que el catéter atraviesa el septum interauricular, se dirige por la aurícula izquierda, atraviesa la válvula mitral, y se implanta, impresiona y implantarse en la pared lateral del ventrículo izquierdo. En el Doppler color, lo que se observa es una insuficiencia mitral que es leve, en la zona en que el catéter atraviesa la válvula mitral. Esta es una vista apical, más enfocada en el ventrículo derecho, donde se puede observar con mayor detalle cómo el catéter atraviesa el septum interauricular, lo cual en una vista subsifoida se ve mucho mejor. Con el Doppler color, lo que observamos es la presencia de un yun de izquierda a derecha a través, a nivel del punto donde el catéter del marcapaso atraviesa el septum interauricular. Los parámetros, uno, el paciente no presentaba dilatación de cabeza derecha, no presentaba hipertensión pulmonar, por lo tanto, no impresionaba que este yun de izquierda a derecha impresionara tener repercusiones muy grandes. Por lo tanto, en conclusión, lo que observamos es un implante de catéter de marcapasos en el ventrículo izquierdo, y una comunicación con un yun, pasaje de flujo de izquierda a derecha. Queda la duda si ese pasaje del catéter a través del septum interauricular fue en presencia de un foramen oval permeable, o de una comunicación interauricular, o bien hubo una perforación del septum interauricular durante el procedimiento del implante de marcapasos. ¿Qué conducta se tomó con este paciente? Se realizó un ateneo interdisciplinario junto con el arritmólogo y el cirujano y el cirujano vascular, y se decidió una conducta expectante. El marcapasos tenía un correcto funcionamiento en la evaluación por el electrofisiólogo, sin fallas de sensado ni de captura. El paciente clínicamente no había tenido ninguna manifestación, se encontraba asintomático. Con respecto a la antipobulación, se decidió rotar de río roxaban a antagonista de la vitamina K, a huarfarina, por no haber suficiente evidencia de la antipobulación con los dos en pacientes con dispositivos, o válvulas protésicas, por ejemplo. Con un RIN, sí, lo que sí se estableció es que el RIN debía ser entre 2,5 y 3,5. Y el paciente concurre a controles periódicos con ecograma transitorácico, donde los parámetros, fundamentalmente los que tienen que ver con hipertensión pulmonar, afectación de cargadas derechas, ya hace dos años que se realizó el diagnóstico, permanecen sin modificaciones. Muy bien, bueno. Vamos a hacer una breve discusión en relación a las complicaciones que pueden ocurrir tras el implante del marcapasos, que bueno, la lista es muy extensa, pero me voy a enfocar en las que el ecocardiograma puede tener algún papel, ya sea en la evaluación diagnóstica, pronóstica o el tratamiento. Y esas afecciones son la endocarditis infecciosa, una rotura de palé libre, la perforación del septum interauricular y la insuficiencia tricuspida. Respecto al implante del catéter en ventrículo izquierdo, que es el caso de este paciente que presentamos, es una complicación que es reconocida aunque es subdiagnosticada y subregistrada. El implante incorrecto en el ventrículo izquierdo se puede realizar a través de diferentes vías, a través de la válvula órtica por haber punzado la arteria subclaria, a través del septum interauricular, ya sea por un foro menobal permeable o una comunicación interauricular previa, o bien por la perforación del mismo, que sería el caso del paciente, a través del septum interventricular o a través de él, por un implante en el seno coronel. En relación al diagnóstico, son de utilidad el electrocardiograma de dos derivaciones y la radiografía de toras, pero hay que recurrir siempre a otro método por imagen y en ese caso el ecocardiograma transtorácico es de suma utilidad sin llegar a ser necesario de rutina realizar un ecocardiograma transesofágico que quedaría relegado a pacientes con mala ventana o dudas en el diagnóstico. Y las posibles complicaciones son las relacionadas a la embolia sistémica, que son las más importantes y las más temidas, y el yun de izquierda a derecha con repercusión hemodinámica que hay a derecha a largo plazo. Respecto a la conducta, cuando nos presentamos a un paciente de estas características, las dos posibilidades son la extracción del electrodo y una conducta expectante con un control clínico y la correcta antipobulación, como habíamos hablado, en general, no hay, no hay obviamente consenso porque los casos presentados de este tipo son muy pocos en la bibliografía, pero la mayoría considera que debe antipobularse con el antagonista de la vitamina K en un rango mayor a la habitual. Respecto a la extracción del electrodo, va a ser necesaria en caso de que haya alguna complicación, como por ejemplo embolias sistémicas o que el zoom de izquierda y derecha ya sea clínicamente o cariográficamente significativo. Respecto a la extracción del electrodo, bueno, hay que tener en cuenta que puede ser de relativa facilidad en los primeros meses tras el implante, pero con el pasar de los años ya es algo que con el pasar de los meses o años es un procedimiento que es mucho más dificultoso y que requiere cirugía cardíaca en la mayoría de los casos. Por lo tanto, es muy importante estar atento y sospechar en los primeros meses tras el implante de malcapasos de esta complicación. Por lo tanto, el rol del ecocardiograma en esta entidad es el diagnóstico de la misma, identificar la ruta del catéter, evaluar la repercusión hemoinámica y también guiar implantes de dispositivos. Otra de las complicaciones como había nombrado es la endocarditis infecciosa asociada al dispositivo que es una complicación también infrecuente pero grave del implante del mismo. La incidencia en las series varía del 1 al 7%. Suele ocurrir tardíamente a diferencia de la infección del bolsillo de la cual hay que hacer el diagnóstico diferencial en la mayoría de los casos. Los pacientes que presentan mayor riesgo de endocarditis asociada al dispositivo son los diabéticos. Los que se implantan un CDI en comparación con un marcapasos los que se encuentran en tratamiento con corticoides o anticoagulantes y los que presentan un hematoma en sitio de implante. También tienen mayor riesgo y a mayor número de catéteres implantados. Habitualmente esta entidad conduce a la extracción del catéter. Respecto al diagnóstico el ecocardiograma transtorácico tiene una pobre sensibilidad de valor predictivo negativo que ronda el 25%. Las principales dificultades son la presencia de artefacto por ecos generados por el catéter, la localización atípica de las vegetaciones que pueden estar en la aurícula derecha en la venetaba superior y una inadecuada ventana ultrasonica teniendo en cuenta que los pacientes portadores de marcapasos y CDI habitualmente son pacientes añosos. ¿Cuál es la utilidad del transtorácico incluso más que el ETE en la evaluación de las características pronósticas como por ejemplo un derrame pleural difunción ventricular y la evaluación de las presiones pulmonares? En cambio el ETE es el estudio con mayor sensibilidad que el transtorácico rondando la misma el 94%. Con respecto a la especificidad es similar lo que está descrito es que es similar tanto en el transtorácico como en el transofágico. Por lo tanto la mayoría de las ocasiones el paciente requiere un ecocardiograma transesofágico ya sea porque para terminar de descartar el diagnóstico o también como para evaluar la extensión de la infección. Y lo que hay que tener presente es que un estudio ecocardiográfico normal ya sea transtorácico o transesofágico no descarta una endocarditis asociada al dispositivo por lo cual de acuerdo de la sospecha clínica podría llegar a ser necesario repetir el estudio o complementarlo con algún otro estudio diferente por imágenes diferentes. Este es un estudio de un paciente del sanatorio realizado hace pocas semanas gentileza de Martín las imágenes que realizó el estudio habíamos dicho que la sensibilidad del transtorácico era baja en estos casos pero bueno este es un caso en el cual se puede ver una vegetación adherida al catéter de un marcapasos ya en el transtorácico se veía fácilmente el paciente había sido derivado para realización transesofágico por lo tanto se realizó y acá podemos ver bueno determinar de mejor manera las características de la vegetación tamaño que tiene un diámetro máximo de 23 milímetros y en los dos las dos imágenes de abajo en el video y en la foto se puede ver cómo claramente está adherido al catéter de marcapasos que muchas veces se plantea el diagnóstico diferencial con que se esté comprometiendo la válvula tricúrpe o otra parte de la uriboría por lo tanto el rol del ecocardiograma en la localitica social dispositivo es el diagnóstico de esta entidad que se va a basar fundamentalmente en el ecocardiograma transesofágico en la evaluación de la extensión de la infección a otras estructuras y la evaluación de variables pronósticas donde el transtorácico sería de mucha utilidad incluso más que el transesofágico y recordar que un estudio ecocardiográfico normal no descarta una endocarditis asociada a dispositivos carínicos la perforación cardíaca es otra de las complicaciones es la más rara pero probablemente la más grave según las series varía la incidencia del 0,3 al 0,5% de los marcapasos colocados antes del año 2000 la incidencia era menor era rondada del 0,1 pero con el advenimiento de los catéteres de fijación activa se observó un aumento de la incidencia los factores de riesgo son el uso de marcapasos temporal el electrodo de fijación activa que es el más importante uso de corticoesteroides el sexo femenino la edad mayor de 80 años y la posición apical del catéter en el ventrículo derecho en la presentación clínica es variada va desde cuadros asintomáticos o leves con dolor torácico hipofalla de sensado de captura los cuales muchas veces son cuadros incidiosos de curso medio tórpido que demoran semanas o meses en hacerse el diagnóstico hasta un tamponamiento cardíaco que es un cuadro obviamente grave y agudo de instalación más brusca respecto al diagnóstico es de utilidad la radiografía la ecocardiografía la tomografía computada así que la ecocardiografía forma parte de la de la evaluación inicial acá bueno a la derecha unas imágenes que son de de un artículo publicado en una revista en circulation así que no ese es en el año 2018 ese es otro centro extranjero entonces el rol del ecocardiograma en la perforación cardíaca también participa en el diagnóstico de la entidad evaluar la repercusión hemodinámica y guiar el implante dispositivo lo cual podría evitar en gran medida esta complicación y por último otra de las complicaciones probablemente esta sea la más frecuente es la insuficiencia tricuspida la insuficiencia tricuspida que habitualmente es bien tolerada puede conducir a hipertensión pulmada insuficiencia cardíaca derecha y aumento de la morbilidad se estima que una insuficiencia tricuspida moderada más posterior a la colocación del implante del marcapaso o un CDI está asociada con la reducción de la sobrevida a un año y la interferencia del catéter sobre el aparato valvular tricuspideo aumenta 10 veces la posibilidad de desarrollar una insuficiencia tricuspida severa la cual puede ser ocasionada por varios mecanismos uno de ellos es la perforación valvar otro es la interferencia en la movilidad valvar que es uno de los más frecuentes el entrelazamiento con el aparato cordal fundamentalmente con las cuerdas tendinosas y la adherencia al catéter a las valvas es el otro más frecuente más raros son el retraso o la activación del ventrículo derecho que lleve a una o una alteración en la geometría del mismo durante el ritmo de marcapasos otro también raro es una abulsión de la válvula durante la extracción del catéter en la cirugía este es un trabajo que publicó el doctor Lamm en la revista de imágenes de Jack en el año 2014 donde evaluaron a 121 pacientes en forma retrospectiva que se le había implantado un dispositivo marcapasos su CDI en los últimos años en su centro y lo evaluaron con ecocardiograma transtorácico 3D lo que hicieron fue determinar en qué posición estaba ubicado el catéter si estaba en relación a una a una valva tricuspilla ya sea la septal la anterior o la posterior si estaba en el centro de la válvula o si estaba en alguna de las comisuras en la anteroposterior en la anteroceptal o en la posteroceptal lo que se vio es que la gran mayoría de los pacientes el catéter de marcapasos estaba implantado ya sea en la comisura posteroceptal en las valvas posterior y septal y en el centro de la valva lo que se observó que la insuficiencia tricuspida fue significativamente más severa cuando fue implantado en relación a una valva en comparación con el centro de las comisuras el 85% de los pacientes con insuficiencia tricuspida severa presentaban interferencia en la movilidad de una de sus valvas ya sea en la anterior en la posterior o en la septal en los pacientes que tenían un ecocardiograma previo que no eran todos los pacientes se comparó la venal contracta de la insuficiencia tricuspida previo a la colocación con la posterior y se pudo observar que en las barras de la izquierda son los pacientes que el catéter interfería con la movilidad de las valvas tricuspidas y se observó un aumento de la venal contracta se duplicó un aumento significativo del ancho de la venal contracta mientras que los pacientes en los que el catéter estaba ubicado en las comisuras o en el centro de la válvula no hubo una diferencia importante en el ancho de la venal contracta comparando el previo a la colocación con posterior otro de los otro de los hallazgos de 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 este trabajo es que se puede determinar que el ecocardiograma transtorásico 3D identifica el mecanismo de la insuficiencia tricuspida el más del 90% de los de los pacientes de estos 121 pacientes el más del 90% pudieron determinar el mecanismo hubo hubo otros pacientes que no lo pudieron hacer como se ven en esas imágenes de la izquierda a diferencia de otras series donde la capacidad del ecocardiograma transtorásico 2D ronda el 12 al 17% por lo tanto el rol del ecocardiograma en la insuficiencia tricuspida es el diagnóstico de la entidad la identificación del mecanismo causante de la insuficiencia tricuspida que para esto vamos a necesitar prácticamente con seguridad el ecocardiograma 3D la evaluación de la repercusión de la misma y también es algo que se está intentando plantear con el paso de los años y de llevar a la práctica guiar el implante de los mismos para que el catéter esté ubicado en una de las comisuras o en el centro de la válvula y de esa manera evitar interferencias con el funcionamiento del cierre de la válvula y el desarrollo de insuficiencia tricuspida significativo vamos a conclusiones la tasa de implantes de marca paso ha crecido en las últimas décadas con el incremento de la expectativa de vida de la población esto conlleva una mayor incidencia de complicaciones relacionadas al mismo en estos casos la ecocardiografía en todos sus modos transtorásica transesofágica 3D ocupa un lugar principal en la evaluación diagnóstica y pronóstica de estos pacientes y el implante de dispositivos intracardíacos guiados por ecocardiografía 3D es una práctica que adquiere mayor relevancia con el paso de los años bueno muchas gracias bueno Santi muy buena la charla me parece que vamos a dejar preguntas para después así terminamos las dos charlas y después yo tengo un par de preguntas para hacerte pero vamos a esperar al final no sé si se escucha se escucha bien Santi ¿no? si se escucha perfecto bien bueno ahora seguimos con el doctor Federico Ignacio Cepa él es staff miembro de la división de cardiopatías congénitas del adulto de Fundación Favaloro y nos va a hablar de cardiopatías congénitas del adulto lo que no debemos dejar de saber los arqueólogos en la práctica clínica así que Federico muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante gracias a ustedes bien ¿ven bien la pantalla ahí todos? sí se ve se ve bien perfecto bueno muy bien buenas noches a todos de lo que vamos a hablar es de esto de lo que no podemos dejar de saber en ecocardiografía cardiopatías congénitas del adulto ya me comentaron que ustedes son cardiólogos adultos y que hacen ecocardiografía así que muchas de estas cosas las saben pero siempre está bueno repasar bueno la ecocardiografía tiene algunas particularidades específicamente en adultos con cardiopatías congénitas como son estas tres en primer lugar siempre que encontramos alguna anomalía congénita es importante buscar otras porque muchas de ellas están asociadas en segundo lugar vamos a tener que usar vistas que habitualmente no usamos o usamos menos frecuentemente como puede ser la vista subsifoidea el eje de cabas y la vista supraesternal y en general en contraste con otras cardiopatías la evaluación del BD suele ser prioritaria no voy a hablar de todas las cardiopatías congénitas sino aquellas a las que nos enfrentamos habitualmente los cardiólogos de adultos que son las más frecuentes y son foramen oval comunicación interauricular y anomalía del retorno venoso pulmonar comunicación interventricular ductus permeable coartación de aorta y tetralogía de falot estos son los escenarios más frecuentes bueno con respecto al foramen oval permeable como ustedes saben el diagnóstico en la gran mayoría de los pacientes se realiza por el ecocardiograma transtorácico con contraste el contraste con solución fisiológica agitada si bien el gol estándar es el ecocardiograma transesofágico como pueden ver en la primera imagen insisto el diagnóstico con alta sensibilidad de especificidad se hace con el ecocardiograma transtorácico con contraste si pasan burbujas una vez que llegan las burbujas a la aurícula derecha si pasan a la aurícula izquierda dentro de los siguientes tres latidos una vez que llegaron a la aurícula derecha si ocurre después uno puede sospechar otras cosas como shunt intrapulmonar tiene que ocurrir ese pasaje desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda dentro de los tres primeros latidos obviamente algo que aumenta mucho la sensibilidad del método es el uso de maniobra de balsal y que muchas veces no diagnosticamos forámenes oval permeables en pacientes que hacemos un ecocardiograma transesofágico con anestesia porque están dormidos entonces no podemos hacer la maniobra de balsal entonces muchas veces es mejor un ecocardiograma torácico con contraste bien hecho bien sensibilizado con maniobra de balsal para diagnosticar en la gran mayoría de los casos como pueden ver en la primera imagen este túnel que compone el forámen oval permeable está cerrado habitualmente menos que el paciente por ejemplo defeque o haga alguna maniobra por la cual aumente la presión en la aurícula derecha y por lo tanto se genere el shunt de manera intermitente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y esto tiene que ver con que la presión en la aurícula izquierda habitualmente es mayor que en la aurícula derecha y por lo tanto en la segunda imagen tenemos la segunda opción que es aquel paciente que le hacemos un ecocardiograma transtorácico sin contraste y vemos pasaje a través del forámen oval permeable de flujo de la aurícula izquierda a la aurícula derecha son pacientes que tienen pasajes continuos forámenes ovales grandes y que no solamente ocurre el pasaje frente a la maniobra de valsalva de la aurícula derecha a la aurícula izquierda sino que hay un pasaje continuo y el diagnóstico diferencial fundamental es la comunicación interauricular muchas veces pequeño muchas veces tenemos que hacer un ecocardiograma trans esofágico ahí sí para poder ver dónde se origina el cortocircuito y hacer el diagnóstico diferencial entre los dos defectos del septum interauricular no obstante si la comunicación es pequeña y el paciente no tuvo por ejemplo un accidente cerebrovascular entonces uno no va a pensar en cerrar el forámen o la comunicación entonces no haría falta avanzar con un ecocardiograma trans esofágico pero sepan que muchas de aquellas comunicaciones interauriculares que pensamos que son osteon secundum que vemos en un ecocardiograma trans torácico son forámenes oval permeables con pasajes continuos hay un tema respecto a la definición del tamaño o la gravedad del forámen oval entre grande mediano y leve hay muchas definiciones algunas se basan en la distancia entre la ausencia de fusión entre el septum primum y el septum secundum pero los últimos estudios que evaluaron el uso del tratamiento percutáneo o sea del cierre percutáneo del forámen oval para prevenir recurrencia de accidente cerebrovascular fundamentalmente como pueden ver ustedes en el recuadro utilizaron como criterio de inclusión o criterio de gravedad o sea de tamaño grande del forámen oval un pasaje de burbujas mayor a 25 20 o 30 burbujas luego de como les decía la oposificación en la aurícula derecha esto a veces es difícil de medir y uno no se puede poner a contar todas las burbujas pero bueno por ejemplo en el paciente que nosotros que les mostré al principio en el cocargurama trastorácico se ve claramente que hay un pasaje mayor a 30 burbujas entonces uno interpreta que el forámen es grande esto sí es importante determinar el tamaño porque no todo paciente con forámen oval hace un accidente cerebrovascular son pacientes habitualmente que no tienen otra causa la ACV es criptogénico son pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovasculares y uno de los predictores más importantes que asocian el forámen al ACV es justamente el tamaño grande por eso es algo que tenemos que describir cuántas burbujas pasan es un forámen pequeño es un forámen grande y si tiene aneurisma el septum interauricular es otro factor también asociado a esta relación forámen oval permeable y accidente cerebrovascular con respecto a la comunicación interauricular existen diferentes tipos dependiendo del sitio del septum que se vea afectado la más frecuente por lejos es la ostium secundum lo que afecta sobre todo es el septum hay una ausencia del septum antero superior en esa zona es donde ocurre cercano a la aorta en orden de frecuencia la ostium primum que se asocia habitualmente a patología del canal AV y como pueden ver que les estoy señalando con la flecha está en contacto con las válvulas en la parte del septum que está en contacto con las válvulas auriculo-ventriculares es decir el septum interauricular inferior en tercer lugar la tipo senovenoso son posteriores y si está en contacto con la vena cava superior desembocadura de vena cava superior va a ser la senovenoso superior e inferior si está en contacto con la desembocadura de la vena cava inferior y una mención especial si bien no es una comunicación interauricular pero habitualmente se encuentra agrupado dentro de las comunicaciones interauricular son las anomalías del retorno venoso pulmonar primero porque la tipo senovenoso puede fundamentalmente toda pero la tipo senovenoso puede estar asociada a anomalías del retorno venoso pulmonar entonces ese paciente tener un doble enjunt ya sea por el defecto al que se le suma también la vena que está mal conectada no está conectada a la aurícula izquierda sino a la aurícula derecha entonces hay un doble enjunt pero también porque hay anomalías del retorno venoso pulmonar que están aisladas es decir que no están asociadas como vamos a ver ahora en imágenes a la comunicación tipo senovenoso y que muchas veces se manifiestan en el adulto por dilatación del ventrículo derecho entonces si tenemos un adulto con dilatación del ventrículo derecho y descartamos la comunicación interauricular tenemos que buscar sellas tipo senovenosos que son más difíciles de ver por el ecocardama trastorácico o anomalías del retorno venoso pulmonar y las tipos seno coronario que obviamente el porcentaje es menor al 1% es despreciable son muy infrecuentes seno coronario tipos seno coronario destechado entonces ¿qué vamos a buscar en el ecocardiogramo? ahora vamos a pasar a ver imágenes pero en un paciente que tiene una comunicación interauricular lo que tenemos que describir es primero en qué parte del septum y por lo tanto en base a la clasificación si es tipo osteonsecundum osteoprimum o tipo senovenoso si afecta la parte anterosuperior si está ubicada en la parte anterosuperior es decir cercana a la aorta entonces va a ser la más frecuente que es la tipo osteonsecundum si es más bien posterior si la vemos fundamentalmente en una vista subsifodia eje de cabas entonces va a ser tipo senovenoso si la vemos en contacto con las válvulas auriculoventriculares es decir el septum intraauricular inferior va a ser una sella osteoprimum el tamaño solemos describirlo en los informes pero en realidad esto puede estar sobreestimado por el color entonces más que el tamaño lo que importa es si tiene o no repercusión si genera el tercer punto sobrecarga sobre el ventrículo derecho y aurícula derecha que son las cavidades afectadas eso es más importante que definir el tamaño porque suele haber mucha discordancia entre un transesofágico un trastorácico y otros métodos y de hecho el tamaño no va a cambiar nada si existe o no repercusión va a ser lo que va a definir el cierre entonces no deberíamos enverarnos tantos en esto sí en ver signos de sobrecarga derecha y el siguiente punto también es clave hay signos de hiperflujo pulmonar la comunicación es realmente significativa ¿cómo lo podemos ver eso? si hay aumento de la presión pulmonar en la gran mayoría de los pacientes adultos que tienen comunicaciones interauriculares hemodinámicamente significativas no hay hipertensión pulmonar hasta etapas más avanzadas hasta edades más avanzadas primero dilata cavidades derechas y esto no suele ocurrir el aumento de la presión pulmonar pero algo que sí suele ocurrir y que están muy acostumbrados a buscar los pediatras y nosotros no tantos es un aumento en la velocidad de las venas pulmonares porque esto expresa hiperflujo pulmonar y comunicación interauricular hemodinámicamente significativa también obviamente vamos a describir la dirección del cortocircuito izquierda derecha en las primeras etapas si eso lo dejamos evolucionar el paciente va a tener hipertensión pulmonar síndrome de Eisenmenger el cortocircuito va a ser derecha izquierda bidireccional QPQS lo pongo con signo de pregunta porque la correlación del QPQS medido por ecodoplet y por otros métodos como puede ser el cateterismo que es el gol estándar o la resonancia no es tan buena hay muchos errores que pueden surgir en el medio sobre todo los asociados a la medición de los tractos de salida ventrículo izquierdo y ventrículo derecho que son necesarios para estimar el QPQS entonces es más importante los dos puntos de arriba para evaluar si es o no hemodinámicamente significativo y el ET nos va a ayudar para ver anomalías de las venas pulmonares y ahora vamos a ver bien medir los bordes para el cierre por catetería en estas tres vistas podemos ver comunicación interauricular esta que les estoy señalando subsifodia una vista parasternal izquierda eje corto no siempre se ve es algo que sea muy grande y vista pical de cuatro cámaras pero hay una vista que es muy importante y sobre todo en las comunicaciones interauriculares que son posteriores que están asociadas a anomalías del retorno venoso pulmonar las tipo senovenoso que es fundamental y es la vista subsifodia eje de cabas y que tenemos que estar acostumbrados a evaluar porque muchas veces como les decía la comunicación tipo senovenoso es difícil de ver con las vistas convencionales les comentaba hace un rato un criterio que es importante y que habla de que la comunicación es hemodinámicamente significativo es un aumento de la velocidad a nivel de venas pulmonares porque eso está implicando hiperflujo pulmonar entonces eso lo vamos a medir como se ve en el esquema en una vista pical de cuatro cámaras sobre las venas pulmonares el flujo pulsado y si la velocidad es mayor a 0,6 metros sobre segundos vamos a hablar de hiperflujo otro dato importante es si el paciente no tiene estenosis pulmonar que lo justifique y tiene una velocidad a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho o si hacemos un continuo en todo el tracto de salida mayor a 2 metros por segundo eso va a estar expresando también que la comunicación interagricular es hemodinámicamente significativa hay otros tipos de comunicaciones como pueden ver más allá de la ostión secundum en la primera imagen vemos franca hidratación del ventrículo derecho y les estoy señalando la comunicación bien posterior y en el segundo caso en la comunicación de impostium primum bien en el septum intraauricular inferior asociado como habitualmente se asocia a patología de canal ave con una comunicación interventricular y patología de ambas válvulas auriculoventriculares estas tipos de opción primum si bien son las segundas en orden de frecuencia las que les mostraba acá en la segunda imagen habitualmente son corregidas en los chicos entonces es rara que la presentación en adultos en adultos habitualmente se presenta como alguna complicación a largo plazo de la cirugía que es desprendimiento de parche cleft mitral insuficiencia de las válvulas B pero no es raro que lleguen a la etapa adulta y no estén tratadas por eso les decía que la tipo seno venoso junto con la opción secundum son más frecuentes de presentación en adultos y este es un paciente como puede ser cualquiera de nosotros 30 y pico años por un chequeo se hace el ecocardiograma se puede ver en la vista pical de cuatro cámaras que hay dilatación del ventrículo derecho en las vistas para ver septum interauricular no hay pasaje de flujo entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es el paciente no tiene hipertensión pulmonar no tiene una sella osteonsecundum terminamos con la evaluación no lo más frecuente es que si bien vimos que no tiene una sella osteonsecundum tenga un cortocircuito tenga un shunt o una comunicación interauricular de otro tipo o una anomalía del retorno venoso pulmonar aislada y tiene que ser retratada porque está dilatado al ventrículo derecho entonces no podemos terminar la evaluación con la ecografía trastorácica si es un paciente joven que tiene dilatación del ventrículo derecho y que no tiene otras causas que lo justifiquen como por ejemplo una hipertensión pulmonar primaria en este paciente en una vista supraesternal como puede verse hay un flujo que es paralelo al de la aorta descendente que es de tipo venoso acá se los estoy señalando y que es un colector que drena parte del pulmón izquierdo hacia la vena inominada y de la vena inominada hacia la vena cava superior entonces lo que tiene es una dilatación del ventrículo derecho por una anomalía del retorno venoso pulmonar en este caso del pulmón izquierdo que en vez de desembocar esas venas pulmonares a la aurícula izquierda está desembocando en la vena inominada vena cava y yunteando porque llega a cavidades derechas en las vistas de abajo lo que vemos es mejor este colector que está drenando parte del pulmón izquierdo y el doppler para poder ver las características del flujo de tipo venoso entonces obviamente que vamos a avanzar con otros métodos por imágenes como en este caso fue la tomografía un método muy bueno para poder ver anomalía del retorno venoso pulmonar y lo que se puede ver es el colector en celeste que está drenando parte del pulmón izquierdo hacia la vena inominada en amarillo que drena a la vena cava superior y en el eco de las imágenes de la derecha se puede ver el antes y después de ser corregido por cirugía del tamaño del ventrículo derecho que claramente se achicó entonces como tips siguiendo con el título de esta charla de vuelta si el paciente joven tiene dilatación del ventrículo derecho no nos quedemos con simplemente pensar en una sellada osteonsecundum puede tener otras selladas que no estamos viendo o puede tener anomalías del retorno venoso pulmonar y si no las encontramos porque no estamos familiarizados avanzamos con otros métodos complementarios como puede ser la angiotomografía o angiorresonancia cardíaca bueno y el ecocardiograma transesofágico que va a aportar en la comunicación interabricular ve mejor la anatomía del septum permite localizar a veces defectos que cuesta ver y ver el número de efectos el tamaño es importante la comunicación osteonsecundum porque los dispositivos vienen hasta esto 38-40 milímetros si son más grandes y o si se tienen que cerrar por cirugía esto que creo que es el punto más importante que es la distancia de los bordes del defecto hacia ciertas estructuras también sirve para guiar el cierre durante el cateterismo y para ver las venas pulmonares que nos cuesta ver por el trastoracio todo adulto con una comunicación interabricular que tiene repercusión hemodinámica que definimos como les dije recién por el ecotrans torácico y que pensamos entonces en cerrar por cateterismo tiene que tener un trance esofágico si uno si la comunicación es chica no hace falta porque uno no está pensando en cerrarla hay seguimiento clínico y ecocardiográfico el ecotres tiene algo de utilidad obviamente que ve mejor el defecto porque como pueden ver en la foto abajo los defectos tienen diferentes formas pero la verdad que no es mandatorio no tiene por qué ser 3D un ecocardiograma pre evaluación pre cierre de la comunicación interauricular por ejemplo permite ver muy bien como se ve en esta imagen de la derecha cuando el defecto está compuesto por múltiples orificios y obviamente podemos ver muy bien la forma que en el eco transotágico no 3D tenemos que a través de las mediciones en los diferentes grados del orificio pensarlo en la cabeza la forma del defecto porque es importante medir los bordes de esa comunicación hacia diferentes estructuras porque muchas veces si esos bordes son pequeños sobre todo los posteriores el dispositivo no se logra anclar correctamente el dispositivo cuando el dispositivo cierra percutaño que el tratamiento de la serie opción secunda una gran mayoría entonces es importante que nosotros midamos los bordes y que esos bordes posteriores sean mayor a 5 milímetros ahora vamos a ver cómo es importante también el borde antero inferior porque puede alterar la función de las válvulas auriculoventriculares y el antero superior que está asociado a erosión del dispositivo entonces el antero superior como pueden ver en esta vista transesofágica o medioesofágica en un eje corto es esta es la comunicación interauricular y este es el borde antero superior es decir el borde del defecto hacia la aorta habitualmente las 6 austeosecumno les dije se ubican en la parte antero superior del septum y por lo tanto este borde suele ser pequeño el borde posterior también lo podemos ver en la vista transesofágica en 0 grados o en un eje corto este es el borde posterior estricto los bordes postero superior y postero inferior en una vista bicava a 90 grados borde postero superior en contacto con la vena cava superior y borde postero inferior con la vena cava inferior y en el 4 cámaras vamos a ver el antero inferior que es el borde del defecto de la comunicación o la distancia hacia las válvulas auriculoventriculares el cierre está contraindicado por cateterismo si los bordes son menores a 5 milímetros salvo los posteriores y los antero inferior salvo el antero superior que es hacia la aorta que se puede ser menor a 5 milímetros no es una contraindicación entonces en este cocardiograma transesofágico vemos un defecto importante del septum interauricular en un eje corto como pueden ver ya nos adelantamos y vemos que el borde antero superior hacia la aorta es chiquitito la medimos en 0 grados mide alrededor de 2 centímetros en 90 grados mide alrededor de 1.9 y también tenemos que medir en 45 grados o sea informar los 3 diámetros y lo que vemos es el cortocircuito que es izquierda derecha cuando medimos los bordes el antero superior mide 4.4 menos de 5 milímetros dijimos que es el único que puede medir menos de 5 milímetros y los bordes posteriores en las imágenes de abajo se ven mayores a 5 milímetros cercanos a 10 milímetros tanto el postero superior avena cava superior como el postero inferior avena cava inferior entonces este paciente tiene una sella osteo secundum grande que genera dilatación de cabellas derechas o sea tiene indicación de cierre y es factible de cerrar por cateterismo porque todos los bordes salvo el antero superior son mayores a 5 milímetros muy bien comunicación interventricular perimembranosa del tracto de salida del tracto de entrada y musculares por lejos la más frecuente es la perimembranosa y luego la musculares vamos a ver imágenes que tenemos que ver en el ecocardiograma tamaño donde está ubicada hacia donde va el shunt izquierda a derecha derecha a izquierda bidireccional en este caso vamos a buscar repercusión sobre cavidades izquierdas no derechas como la CIA a menos que ya el paciente tenga hipertensión pulmonar y por lo tanto tenga dilatación biventricular sobrecarga del ventrículo izquierdo dilatación y disfunción vamos a estimar el gradiente a través de la comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho que nos va a determinar si es restrictiva si es pequeña o no y a partir de ese gradiente si se lo restamos a la tensión arterial sistólica del paciente vamos a obtener la presión sistólica del ventrículo derecho que si no tiene estenosis pulmonar va a ser similar a la presión sistólica de la arteria pulmonar vamos a ver las velocidades de las venas pulmonares como dijimos en la CIA esto también es un shunt si es mayor a 0.6 interpretaremos como un dato más que es hemodinámicamente significativo y vamos a buscar cardiopatías congénitas asociadas donde las buscamos para esto vamos a ver imágenes pero básicamente las musculares las vamos a ver en una vista parasternal izquierda eje largo y en todas las vistas apicales y las perimbranosas o subarteriales en un eje corto de grandes vasos esta es la más frecuente por lejos en un eje corto ubicado aproximadamente en hora 9 la subtricuspidia y en esta imagen de abajo lo que podemos ver es el gradiente que es altísimo no lo tengo acá pero mide aproximadamente 5 de velocidad o sea que debe ser 100 de gradiente es decir cuanto más gradiente tiene la comunicación significa que más presión más diferencia de presión hay entre el ventrículo izquierdo y derecho y por lo tanto más restrictiva y menos repercusión hemodinámica tiene el paciente a medida que aumenta la presión pulmonar porque la comunicación es significativa entonces el gradiente va a ser menor la presión en el ventrículo derecho va a ser mayor y el shunt va a ser menor con comunicaciones más grandes entonces menos gradiente y más presión pulmonar y menos soplo también ¿no? porque la velocidad del flujo es menor las musculares también son frecuentes las vemos en cuatro cámaras o en un par externales que el largo es corto sepan que para definirla y escribirla en el informe evaluamos la banda moderadora si está por encima o sea más apical de la banda moderadora son seis ves musculares apicales y más hacia las válvulas AV medios ventriculares como pueden ver este paciente tenía una comunicación interventricular no parece tener dilatación interventricular perdón apical no parece tener dilatación del ventrículo izquierdo y parece tener buena función si haga con zoom se ve también como pasa la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho por el apex y en un eje corto se ve la comunicación interventricular que parece pequeña los diámetros son normales el tamaño de la aurícula también y el gradiente que en este caso lo estimamos por las características de la comunicación en una vista apical de cuatro cámaras es muy alto por ejemplo en este caso 109 milímetros de mercurio si el paciente tuviese una presión arterial sistólica de 139 entonces decimos que tiene 20 milímetros de mercurio de presión sistólica del ventrículo derecho cuanto más gradiente entonces menos hipertensión pulmonar más pequeña más restrictiva es la comunicación interventricular no calculen la presión sistólica del ventrículo derecho en estos casos a través de la insuficiencia tricuspida porque muchas veces el jet de comunicación interventricular puede contaminar ese gradiente aumentar la velocidad y sobreestimar la presión pulmonar es decir que el paciente tiene hipertensión pulmonar cuando no la tiene guíense a través del gradiente ojo con las comunicaciones restrictivas pequeñas porque si bien no tiene una indicación estricta de cierre muchos pacientes con alguna de estas cuatro cosas pueden generar la indicación pueden producir una doble cámara del ventrículo derecho es decir una cámara proximal y una cámara distal si la alta velocidad del jet de la comunicación genera hipertrofia medio ventricular como respuesta o sea reactiva y esto obviamente funciona hemodinámicamente como una astenosis subpulmonar pueden generar insuficiencia tricupidia si ese jet va dañando a la válvula tricuspide puede generar insuficiencia órtica por un efecto venturi o endocarditis infecciosa y estas resultan indicaciones de cierre en esta imagen se ve en un eje corto de grandes vasos como la comunicación interventricular ha generado hipertrofia medio ventricular derecha con una cámara proximal y una cámara distal si este paciente tiene disnea y si el gradiente que está acá entre una cámara y otra es alto la indicación es quirúrgica este es otro paciente que tiene una comunicación interventricular en este caso de la media luna estamos entre la hora cero y la hora tres esta comunicación interventricular es de tipo subpulmonar y lo que vemos es que tiene un prolapso de la válvula coronariana derecha y que eso condiciona una insuficiencia órtica y que la insuficiencia órtica es producto de esa comunicación interventricular la velocidad del jet la alta velocidad del jet puede generar por efecto venturi arrastre de la válvula coronariana no coronariana o coronariana derecha y producir sobre todo en las comunicaciones interventriculares subpulmonares insuficiencia órtica bien con respecto al ductus arterioso fundamentalmente vamos a ver la vista suprasternal y parasternal izquierda vamos a buscar agrandamiento de cavidades izquierdas también vamos a evaluar el gradiente entre la aorta y la arteria pulmonar para ver si es restrictivo o el shunt y si se genera hipertensión o no pulmonar vamos a ver velocidad en las venas pulmonares entonces la mejor vista para ver el ductus va a ser un eje corto de grandes vasos vamos a ver un flujo continuo porque siempre a menos que tenga hipertensión pulmonar la presión en la aorta descendente va a ser mayor que en la rama pulmonar izquierda entonces vamos a ver un flujo continuo ingresando desde la aorta descendente a la rama pulmonar izquierda vamos a también estimar el gradiente con un doppler continuo sobre ese cortocircuito a más gradiente lo mismo menos presión pulmonar y más chico es el ductus en este caso 133 milímetros de mercurio que es un montón bueno esta es la imagen de un paciente con un ductus arterioso permeable sin dilatación de cabellas derechas vemos acá un eje corto un poco alterado con vista de tronco y arterias pulmonares y se ve un flujo continuo ingresando a la rama pulmonar izquierda propio de un ductus arterioso permeable pequeño y en este paciente tenía además una anomalía del retorno pulmonar por eso le pedí una angiotomografía una angiorresonancia y puede verse el ductus en las imágenes como ingresa el flujo de la aorta descendente hacia la arteria pulmonar de manera continua en pacientes con coartación de aorta ¿qué es lo que vamos a buscar? fundamentalmente vamos a ver la vista suprasternal y parasternal izquierda parasternal izquierda más que nada porque el 80% de los pacientes coartados tiene válvula órtica bicúpida aproximadamente entonces vamos a buscar también la vista parasternal izquierda en eje corto para ver si tiene o no aorta bicúpida vamos a ver signos de que la coartación es inmunómicamente significativa como agrandamiento cabides izquierdas hipertrofia ventricular y vamos a estimar la severidad de la obstrucción entre otras cosas a través del gradiente por Doppler continuo a nivel de la coartación entonces digo otras cosas porque más allá de hablar del grado de coartación a través del gradiente tenemos que ver si realmente genera repercusión clínica o no y ver otros parámetros ecocardiográficos para eso hablamos de una coartación significativa cuando la presión arterial entre miembros superiores y miembros inferiores sistólicas mayor a 20 el delta es mayor a 20 milímetros de mercurio o por Doppler cuando el gradiente a nivel de la aorta descendente de la zona de coartación el gradiente medio sistólico o sea trazamos hacemos el BTI es mayor a 20 milímetros de mercurio o mayor a 10 si el paciente tiene deterioro de la función ventricular insuficiencia órtica o ya ha generado colaterales significativas por lo que el gradiente puede ser menor entonces tenemos que estimar el gradiente pero como van a ver es una cosa más para evaluar repercusión hemodinámica de la coartación acá ven la vista suprasternal la vista ejemplo para poder ver una coartación de aorta un estrechamiento habitualmente son yuctaductales es decir están el sitio de coartación aproximar a la emergencia de la subclava izquierda y en el doppler continuo vemos que el gradiente es de 66.5 y más importante de esto son estos dos marcadores de que la coartación es hemodinámicamente significativo van a ver mucho esto de la rampa diastólica cuando la coartación es significativa es decir cuando hacemos el doppler continuo vemos durante la diástola esta rampa es decir la persistencia del flujo que pasa por la zona estrecha como producto de que la cámara proximal a la coartación tiene mucha presión entonces como puede verse en esta imagen el pasaje de sangre es durante la cistola y la diástola y esto es fundamental ver las características en la aorta abdominal o en las femorales si hay un flujo como en este caso monofásico y de baja amplitud uno piensa que la coartación es hemodinámicamente significativa este era un paciente que tenía una válvula órtica bicúspide hipertenso muy joven 17 años no me podía alinear correctamente en la vista supraesternal para poder ver si tenía o no gradiente de coartación pero realmente lo sospechaba por la semiología entonces fíjense ustedes mirando el doppler continuo a nivel de la arteria femoral y a nivel de la aorta cómo uno puede diagnosticar la coartación sin verla y sin poder alinearse y obtener un buen gradiente muchas veces porque la ventana no lo permite en un paciente hipertenso y joven que no tiene por qué estar hipertenso fíjense las características del flujo en la arteria femoral y en la aorta abdominal que es un flujo monofásico y de muy baja amplitud compatible con coartación significativa entonces como tips importante paciente con válvula órtica bicuspide siempre buscar coartación y sobre todo si está hipertenso este paciente por ejemplo en el ortograma tenía una coartación como pueden ver muy significativa y se resolvió con la colocación de un estén bueno y por último me quedan unos minutitos solamente en la teología falot nosotros vamos a recibir al paciente habitualmente bueno en consultorio yo a veces sí algunos no corregidos pero habitualmente no vamos a ver este cocardiograma los adultos están corregidos en la teología falot pero bueno así es como se ve un paciente con una teología de falot no corregida acuérdense la comunicación interventricular de tipo subaórtica con el cabalgamiento de la aorta sobre el defecto hipertrofia de ventrículo derecho y un tracto de salida del ventrículo derecho estenótico sobre todo la estenosis suele ser subpulmonar pero además suele haber anillo pequeño y puede haber también como en este caso un tronco arterial pulmonar hipoplasia como les decía en el adulto en realidad nuestro problema y lo que tenemos que ir a evaluar es una insuficiencia pulmonar porque la corrección de la teología de falot implica la colocación sobre todo como les decía si tiene anillos pequeños de un parche a nivel transanular a través del anillo pulmonar entonces eso genera destrucción de la válvula e insuficiencia pulmonar que va a ser progresiva y que en el joven adulto realmente va a ser severa y tenemos que evaluarla en el doble es la complicación más frecuente en la teología de falot corregida entonces vamos a evaluar en el adulto la severidad de la insuficiencia pulmonar si además hay un componente de obstrucción si bien no es lo más frecuente actualmente ahora las cirugías para evitar las cirugías en la infancia para evitar la evolución temprana insuficiencia pulmonar están siendo más permisivas en cuanto a la colocación de parches transanulares y eso probablemente en los próximos años nos va a permitir ver adultos que lleguen más con estenosis pulmonar que insuficiencia pulmonar entonces también tenemos que buscar las estenosis ver el tamaño del ventrículo derecho y la función porque eso es lo que va a determinar fundamentalmente el reemplazo valvular grado de insuficiencia tricuspida funcional asociada a la insuficiencia pulmonar puede haber despertimiento del parche S y B y por lo tanto comunicación interventricular residual acuérdense que los pacientes con terología falot dilatan la aorta no con el mismo riesgo de disección que los pacientes con aorta tricuspida y marfan pero si suelen dilatar la aorta y hay que buscarlo y tenemos que evaluar la presión sistórica del ventrículo derecho así como se ve un paciente adulto con una insuficiencia pulmonar severa en la primera imagen dilatación franca del ventrículo derecho con desplazamiento del septum de cavidades derechas a cavidades izquierdas por sobrecarga volumétrica en la segunda imagen vemos un eje corto de grandes vasos con franco aneurisma en la zona del parche con fibrosis seguramente por resonancia y vemos la insuficiencia pulmonar libre por doppler color ¿cómo estimamos la severidad? bueno vemos que porcentaje del jet corresponde al anillo si es mayor al 50% tenemos que pensar que es al menos moderada si es mayor de 70% eso se correlaciona con una fracción rehabilitante mayor a 40% o sea severa pero esto no es lo más importante el índice de rehabilitación pulmonar es decir cuánto ocupa de toda la diástole la insuficiencia pulmonar esto lo medimos evaluando los milisegundos que dura la diástole la primer línea azul y los milisegundos que dura la insuficiencia pulmonar si la insuficiencia pulmonar si este índice es menor a 0.77 es decir si la insuficiencia pulmonar dura menos de un 77% del tiempo de la diástole eso se asocia a una insuficiencia o es un signo de insuficiencia pulmonar severa otro criterio es un tiempo de mi presión menor a 100 milisegundos que se asocia a una fracción rehabilitante mayor al 40% o sea a insuficiencia severa y el tercer punto para ver severidad de la insuficiencia pulmonar es la presencia de flujo reverso durante el más del 50% de la diástole desde las ramas pulmonares hacia el ventrículo derecho pero lo más importante es ver si hay una repercusión no hay insuficiencia pulmonar que no sea al menos moderada que genere dilatación del ventrículo derecho entonces si bien el gol estándar para ver el ventrículo derecho volúmenes y funciones la resonancia cardíaca hay algunos parámetros del ecocardiograma que pueden ayudarnos o que se asocian o se correlacionan mejor con la resonancia primero los volúmenes y función de ventrículo derecho por 3D que muchas veces no tenemos disponibilidad luego el acortamiento fraccional del área del ventrículo derecho y onda S TAPS etcétera índice pero sepamos que la angiorresonancia es el gol estándar un acortamiento fraccional del área del ventrículo derecho mayor a 35 habla de una función del ventrículo derecho normal si está dilatado tiene disfunción hay que ir pensando en la cirugía hay que ver el grado de dilatación el paciente de abajo por resonancia obviamente tiene una insuficiencia pulmonar e insuficiencia tricopia severísima con dilatación severa del ventrículo derecho y disfunción severa o sea ya estos son los pacientes pasados en los que uno se plantea si hacer reemplazo doble reemplazo valvular derecho o trasplantar bueno y por último no olvidar como les decía la estenosis que cada vez vamos a ver más falo corregidos con estenosis porque se están tratando de hacer cirugías menos utilizando menos parche transanular entonces vamos a ver más estenosis y menos insuficiencias acá vemos un eje corto con una estenosis significativa 54 de gradiente pico y es importante no solamente ver estenosis sino ver dónde viene ese suprapulmonar supulmonar o si es pulmonar lo que tenemos que informar en este caso es el gradiente ADVD que obviamente va a estar incrementado por esta estenosis pulmonar y recuerden que ese gradiente no es es la presión sistórica del VD pero no es la presión sistórica de la arteria pulmonar si no está expresando hipertensión pulmonar esto paciente falo corregido a menos que tengan una comunicación interventricular residual no tienen por qué tener hipertensión pulmonar o bueno otras causas como colaterales entonces cuando se interviene la tenosis pulmonar posfalot cuando este gradiente VDAD es mayor a 80 milímetros de mercurio o cuando la presión sistólica del VD es mayor a dos tercios de la tensión arterial sistólica obviamente que hay otros criterios pero esto se los pongo porque lo tenemos que informar nos informamos como presión sistólica de la arteria pulmonar y bueno ahí terminamos me pasé unos cinco minutos no sé si tiene alguna pregunta alguna duda Federico bueno felicitaciones y muchas gracias por mostrarnos todos los casos que nos han gustado la verdad que es muy variado y una charla con muchos temas pero tu capacidad de resumen y de ser preciso nos ayuda mucho no estamos habituados los cardiólogos hacemos imágenes o cardio en adultos en general a ver mucha cardiopatía congénita eso es una realidad destacar antes de hacer algunas preguntas que también acá han hecho el uso de la utilización de la multiventana no olvidar nunca el suprasternal el subsipodio el cabo algo que Daru el doctor Daru en mi formación nos destacaba mucho es escuchar con el cetocopio antes al paciente sobre todo porque cuando hay una CIV muscular destructiva si no detenemos con el color en ciertos lugares podemos pasarla por encima y con la ocultación podemos tener el diagnóstico antes de apoyar el transductor antes de pasar a una pregunta que tengo aquí del auditorio quería preguntarte puntualmente en la CIA porque la patología que más vemos cuando vemos un ventrículo de derecho dilatado en la tipo senovenoso se correlaciona con drenaje anómalo en general ¿qué sucede con el osteo un secundum? el ETE como decías es mandatorio ¿todos los pacientes con osteo un secundum también hacen angiotc? ¿o es patrimonio de la C novenoso? no se puede asociar la osteo un secundum como bien decís se puede asociar la anomalía del retorno venoso asociada pero no si uno está pensando en cerrar la comunicación hay que hacer un trance esofágico o sea que lo que uno puede no llegar a evaluar es una anomalía del retorno venoso pulmonar aislada como la que yo les mostré pero una anomalía del retorno venoso pulmonar derecha se ve con el ecocardograma transesofágico que uno le va a pedir igual para ver la factibilidad de círculo percutáneo y si la indicación es quirúrgica siempre el cirujano cardiovascular tiene que hacer la anatomía tiene que evaluar la anatomía antes o sea tiene que ver es parte de la evaluación antes de operar en el momento de ver las venas pulmonares y algún drenaje anómal pero no no hacemos esa rutina para cierre no piden una vez que se den una o sea un segundo de repente no con el ETA alcanza exacto bien acá tengo una pregunta tengo una pregunta de Leonel Perelló pregunta en el caso de la CIV restrictiva con endocarditis en curso o sea no complicada pregunta en qué momento para Federico en qué momento considera el cierre de la CIV restrictiva en el momento agudo en el subagudo o después de un tratamiento antibiótico prolongado como es una endocarditis es una pregunta difícil obviamente que depende de cada paciente si tiene alguno de los otros criterios de cirugía como persistencia de fiebre hemocultivos positivos tiene insuficiencias parvulares asociadas significativas con insuficiencia cardíaca el tratamiento va a ser en la internación o sea de urgencia pero si el paciente clínicamente evoluciona bien entonces hace tratamiento médico médico y después se programa la cirugía bien perfecto no sé Leonel si bien Santiago si tenés alguna pregunta para Federico o querías hacer una pregunta para Federico excelente la charla quería hacer una consulta respecto a CEIA mencionaste que paciente que va a cierre sí o sí tiene que tener un ente previo al cierre y creo que algo mencionaste en pacientes en donde uno no piensa que van a ir al cierre por la magnitud de la CEIA si es necesario en esos casos se hace habitualmente un ente o no es necesario y en ese caso el seguimiento con transtorácico con qué periodicidad se hace se debe hacer bien esa es una muy buena pregunta porque lo que surge es la comunicación interventricular restrictiva que no se cierra sí puede como les dije tener varias complicaciones en la evolución entonces hay que hacer un ecocardiograma transtorácico periódico pero la comunicación interauricular lo más probable es que no sea grande con el paso del tiempo y salvo que esté en el límite si no genera repercusión sobre cabida derecha nunca lo va a generar probablemente pero bueno a esos pacientes igual se suele hacer un ecocardiograma transtorácico cada año dos años sobre todo no las serían muy chiquititas tipo foramen oval permeable o muy pequeñas pero sí las comunicaciones que están ahí en el límite que el ventrículo derecho tiene un tamaño en el límite superior de lo normal entonces ahí uno quiere ver cuál es la evolución y si no tiene repercusión sobre cavidades tiene buena ventana ecocardiográfica transtorácica y no se indica entonces el cierre no hace falta ser un transtorácico no lo hacemos ahora hoy mismo pedí una resonancia en un paciente que tiene una comunicación ahí en el límite el ventrículo derecho es grande pero mide dos metros ahí uno tiene que ir a buscar a través de otro método si tiene repercusión o no la resonancia sirve porque estima los volúmenes del ventrículo derecho ajustado a superficie corporal y además podemos ver un QPQS con menos error que el ecocardiograma transtorácico en ese caso si tiene utilidad si el paciente hubiera tenido dilatación de cavidades derechas iba por el lado de transe esofágico evaluar cierre percutáneo y listo bien perfecto y una más la tetralogía de valor corregida bueno como dijiste es muy importante evaluar la función del ventrículo derecho por eco los parámetros que TAPS S del anillo tricuspidio son similares son los mismos que utilizamos habitualmente o se toman otros valores como punto de corte sí en realidad ya están operados o sea tienen una pericardiectomía entonces todo lo que es excursión del anillo tricuspidio pierde mucho valor en los pacientes con trilogía de falot necesitamos sí o sí tener volúmenes medidos por angioresonancia o angiotomografía porque la indicación del reemplazo valvular pulmonar más frecuente es un volumen dilatado porque la mayoría de estos pacientes no tienen síntomas y no tienen difunción del ventrículo derecho entonces entra en la cirugía de reemplazo valvular pulmonar por dilatación hemodinámicamente por dilatación del ventrículo derecho significativa estando asintomáticos y esa dilatación significativa hay varios criterios por resonancia pero son por ejemplo que tenga más de 150 mililitros de volumen de fin de gasto ajustado a la superficie corporal o fin de cito de más de 85 o una relación VI-VD de fin de gasto de mayor a 2 es decir es muy bastante específico son estos criterios y no nos podemos quedar solamente con el ecocardiograma para decir la dilatación es severa entonces hay que operar la insuficiencia pulmonar operar o bueno tratamiento percutáneo pero tratar sí o sí en el caso de la atología falotti ventrículo derecho hay que hacer hay que hacer una resonancia para estimar volúmenes y función respecto a eso Federico una paciente con ip severa 30 años después de su reparación de su corte completamente sintomática sin arritmia ventricular con una resonancia con un interior de la función y con un volumen levemente aumentado o sea levemente por los cortes que dan las guías sabemos que no es tan fuerte la recomendación del reemplazo valvular ¿cuál es la conducta que ustedes toman en fundación en este tipo de pacientes? ¿inp severa? ¿inp severa? ¿y fibrosis? asintomática y sí algo de fibrosis de repente pero que tiene algunos criterios de riesgo pero que no cumple con criterios de síntomas por ejemplo bien perfecto está clarísima la pregunta primero la mayoría no tiene síntomas eso es muy frecuente si no tiene dilatación significativa del ventrículo derecho y no tiene difunción si ya tiene difunción leve menos de 47 de fracción de eyección del ventrículo derecho por resonancia cualquier grado de difunción por resonancia es indicación de reemplazo porque es una de las cosas que ocurre que una vez que hay difunción cuesta que cuando se hace el reemplazo de la pulmonar vuelva a tener función normal del ventrículo cualquier grado de difunción por resonancia por más que sea leve es indicación de la cirugía por más que no esté dilatado obviamente que bueno hay que ver después hay otras cosas a expensas de que es la difunción es del tracto de salida neurismático por el parche o es que realmente hay un compromiso del ventrículo derecho por la insuficiencia pulmonar la fibrosis un criterio menor la relación ventrículo derecho ventrículo izquierdo porque vos me decís no está dilatado el ventrículo derecho pero bueno por ahí la paciente es muy chiquitita o el paciente y tiene una relación ventrículo derecho fin de acto izquierdo mayor a dos entonces ese es otro criterio de dilatación no es específicamente más de 150 mililitros ajustados a superficie corporal digo 150 algunos dicen 170 otros 140 no sé si te respondo perfecto acá tenemos una pregunta del doctor Andrés Moragues también para Federico bueno en el cierre del ductus con dispositivo qué tamaño considera para la conducta no eso en el caso de la comunicación interabricular sí es algo más grande el cierre por cateterismo del ductus los ductus suelen ser muchísimos más pequeños en el adulto si tiene un cuello muy grande lo más probable es que tenga y no se cerró en su momento lo más probable es que tenga hipertensión pulmonar severa y que esté contraindicado el cierre o que haya que hacer tratamiento vasodilator pulmonar y revaluar no suele ser acá un problema tanto el tamaño para el cierre sino más bien si 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 tiene calcificación o bueno obviamente si tiene hipertensión pulmonar ya que si es un ductus un tamaño muy grande que no hay más no hay dispositivos como pasa con la comunicación interabricular que es hasta 4 centímetros no se va a poder cerrar o se va a poder cerrar por cirugía ¿no? con ligadura pero no suele ser el problema en el adulto como puede ocurrir con la comunicación interabricular a ver bueno muchas gracias Federico creo que estamos en tiempo nos pasamos algunos minutos pero muy nutritiva las charlas no sé Santiago si querías aportar algo más me parece que estamos bien en tiempo no muy claro todo perfecto agradecerles a ambos y a toda la audiencia que estuvo presente nos volvemos a encontrar el 3 de noviembre con el cuarto encuentro de las jornadas de ecocardial muchas gracias muchas gracias a usted por la invitación muchas gracias saludos gracias gracias Gracias.